Ya es un hecho, se estrenó el video del tema de Wisin con Jennifer López y Ricky Martin, Adrenalina. El video fue filmado hace varias semanas en locaciones de Miami por el director de Hollywood, Jesse Terrero. El resultado es un enérgico, sexy, caliente y emocionante video que resalta la química explosiva entre Wisin, J-Lo y Ricky Martin. En una entrevista para la revista Latina, Shakira expresó su deseo de tener más hijos con su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, y formar su propio equipo de fútbol. Además, confesó que si no fuera por sus proyectos musicales, estaría embarazada nuevamente, pues le encantaría tener ocho o nueve hijos con Piqué. Justin Bieber es noticia un día más, aunque en esta ocasión son sus tatuajes los que captan la atención por parte de todos. Y es que si hace días salió el video de Justin durante su estancia en la comisaría de Miami la noche de su detención, ahora son las imágenes en las que Justin Bieber es obligado a enseñar todos sus tatuajes.